Cecilia Nicolini, con quien ya estamos en línea, para que nos cuenten los detalles de lo que fue esta propuesta que viene de Cancillería rusa, Magui. Exactamente, y bueno, me decías vos, una delegación que partió de Argentina, que va a traer un desarrollo muy importante también para nuestro país, poder colocar estas vacunas, la vamos a preguntar de todo, cómo se va a hacer este plan de vacunación, qué implicó este viaje, y le damos ahora sí la bienvenida a Cecilia Nicolini. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cecilia, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas cosas para preguntarte, más allá de lo que vimos como un resumen, en donde por ahí hasta se pone en discusión la ideología de la vacuna, entre otras cuestiones, pero nos gustaría que nos cuentes desde tu trayectoria y la gestión pública que estás desempeñando, cómo fue esta negociación, esta propuesta por parte de Rusia, como tantas de las otras en las que también se está gestionando, como el resto de los laboratorios. Bueno, el objetivo de este viaje era partir de un ofrecimiento que tuvo el presidente Alberto Fernández, del gobierno ruso, de contar con ciertos millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que se está desarrollando en ese país, poder conocer de primera mano los avances que tiene, y para eso viajamos a Rusia con la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, para poder conocerlo de primera mano y reunirnos con los desarrolladores de esta vacuna que están en el Instituto Gamaleya de Rusia, así como también reunirnos con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que son quienes comercializan e internacionalizan la vacuna, como así también con académicos, con expertos, también con el Viceministro de Salud de Rusia, para entender un poco los avances y, en todo caso, contar con esta vacuna dentro de la estrategia sanitaria que estamos diseñando para poder vacunar a los argentinos y argentinas cuando estas vacunas estén registradas y aprobadas en nuestro país para poder usarlas. ¿Nos podés comentar, Cecilia, por favor, justamente cómo es ese proceso? ¿Por qué se está anunciando que van a llegar en diciembre, pero también al mismo tiempo que están en desarrollo de fase 3? Entonces, ¿se supone que en el próximo mes se va a terminar de completar este proceso y que luego, en diciembre, ya estarían listas para ser colocadas a la población? Sí, exacto. Esto es una situación bastante excepcional a nivel global. Como estamos viendo, casi todas las vacunas que están en desarrollo, también las empresas las van produciendo lo que se denomina arriés. Es decir, sin todavía haber concluido la fase 3 y estar registradas. Ninguna de las vacunas todavía a nivel internacional han sido registradas por autoridades sanitarias como la FDA, la EMA o, en el caso de la nuestra, la ANMAT, y están, digamos, precalificados por la OMS. Pero en paralelo a este proceso, los países lo que están haciendo es, de alguna manera, asegurarse que dentro de la producción de vacunas van a poder acceder a una parte de ellas para poder aplicarla a su población. Y en este caso, igual que casi todos los países, lo que está haciendo la Argentina es tomar contacto con aquellas vacunas que están en una fase avanzada de la fase 3, y en todo caso también poder contar con ciertas dosis, millones de dosis de vacunas para tenerlas en la Argentina cuando sea aprobada y cuando podamos aplicarla. Y lo mismo sucede con la Sputnik V, ¿no es cierto? Están en esa fase 3, entonces estamos dialogando para cerrar un posible acuerdo en donde, una vez que estén producidas, puedan llegar a la Argentina y una vez que sea registrada por la ANMAT y se pueda determinar las autoridades sanitarias que es una vacuna o son vacunas seguras, digamos, y eficaces, que previenen la enfermedad, poder aplicarlas. Lo escuchamos en declaraciones hace unos días al propio presidente decir que, bueno, que él nos iba a vacunar, a inocular, hasta que no tenga el acceso a la mayor parte de la población en la Argentina. ¿Cómo tienen pensada esta campaña que vos misma calificaste como histórica, es una cuestión realmente histórica, y cómo va a ser la federalización de la vacuna? Desde el inicio nosotros planteamos que esta, como bien decías, va a ser una campaña nacional histórica por el volumen de la población que hay que vacunar y también a todos los lugares que hay que llegar, ¿no es cierto? Hablamos de millones de personas, todavía no se está definiendo la cifra, pero calculemos que van a ser dos tercios de la población, por lo menos, ¿no? Estas vacunas en principio se van a aplicar a mayores de 18 años, también como son habituales estas prácticas internacionales, primero se va a priorizar un segmento de la población que incluye a personas de riesgo, mayores de 60 años, personal de la salud, personal de las fuerzas de seguridad, y luego seguir con el resto de la población. Y obviamente va a tener un criterio de distribución federal y equitativo, ¿no es cierto? El objetivo es que llegue a las 24 jurisdicciones con las que ya estamos dialogando y desde el Ministerio de Salud se está coordinando una gran campaña nacional que implica tener al personal que va a hacer la vacunación, tener todos los insumos necesarios como descartables, jeringas, diluyentes, aplicadores, para poder llevarlo a cabo y poner en marcha también la logística. Tenemos que tener en cuenta que casi todas las vacunas se presentan en dos dosis, es decir, que hay que dar una dosis, esperar una cierta cantidad de días, luego dar una segunda dosis y para eso también hay que dar seguimiento. Incluso algunas de las vacunas que estamos contemplando se tienen que refrigerar a menos 80, por ejemplo, en el caso de Pfizer, a menos 18, por ahora, en el caso de la Sputnik V, entonces también eso genera una complejidad. Bueno, en todo eso estamos trabajando y en función de eso también va a ser un poco la definición de la estrategia de las cantidades de vacunas que vamos a adquirir de cada una de las que están propuestas. Hay un tema que me parece interesante también aclarar, justamente para generar confianza en la población, que tiene que ver con la eficacia de esta vacuna. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, esos son parte de los estudios de la fase 3 que se está analizando, o sea, por un lado, en principio se analiza lo que es la seguridad, es decir, que los posibles efectos adversos son menores o que no representan amenazas para las personas que se lo dan, y eso está bastante avanzado con la fase 1 y la fase 2, y luego también tiene que demostrar que es eficaz la vacuna, es decir, que la población que se lo da realmente genera los anticuerpos necesarios para o prevenir la enfermedad o bajar la mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí es donde se demuestra también la eficacia. También es cierto que todas las vacunas, ¿no es cierto?, una vez que aprobada la fase 3, empieza luego una fase 4, que es cuando uno ya efectivamente empieza a vacunar a la población, sigue estudiando el impacto que tiene la vacuna, y si realmente es, digamos, efectivo en el mediano o largo plazo, es decir, que previene la enfermedad y que esperemos que los casos de coronavirus ya bajen a niveles, digamos, manejables. Cecilia, se hablaba de los costos y, bueno, las comparaba con el resto de los laboratorios, pero lo cierto es que sería gratuita para la población, ¿no?, y hasta posiblemente obligatoria si entra en el calendario nacional. Sí, exacto. Nosotros las vacunas, digamos, que son de acceso público, que traen el calendario, son de carácter obligatorio. El objetivo, de todas maneras, en este caso, es trabajar para generar el mayor consenso posible, para generar una alta adherencia de la población a quien quiera vacunarse. Siempre esa es la mejor manera, el mejor método, por eso es importante todo lo que es la comunicación para generar confianza en la población. Y, como bien decía, el presidente Alberto Fernández se comprometió a que la vacuna sea de acceso gratuito para toda la población, diferentemente de situación socioeconómica o donde vive, y eso lo vamos a mantener, obviamente. ¿Cómo fue tu experiencia también con la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, en el Instituto Gamaleya, en este viaje a Rusia? Bueno, realmente fue muy importante, muy interesante, porque el Instituto Gamaleya fue fundado hace más de 100 años, en el año 1861. Tiene una gran experiencia, un gran recorrido. Es el instituto que desarrolló las vacunas del Ébola y del MERS, y trabaja sobre una plataforma muy robusta, que es la de no virus humano, lo cual le permitió, por esta experiencia previa, poder desarrollar de forma bastante rápida la vacuna contra el COVID-SARS. Entonces fue muy interesante poder conocer de primera mano sus avances, poder estar en contacto con el director del Instituto, Alexander Ginzburg, también con el creador de la vacuna y todo su equipo, para poder conocer todos los detalles de lo que implicó, y a su vez, conocerlos para ponernos en contacto con expertos aquí locales en Argentina, con las autoridades del ANMAT, así como la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con quienes tuvieron contacto, para poder dar todos los detalles y hacer las preguntas necesarias, y en todo caso, recomendar al Ministerio de Salud que sigamos avanzando con las negociaciones. Cecilia, bueno, vos sos politóloga, asesora del presidente, hemos hablado con varios asesores que forman parte del comité y de expertos científicos en este nuevo contexto. Como politóloga, hablás de la importancia de la comunicación y del impacto que tiene el generar consensos, más allá de lo que es la cuestión de salud puntualmente. ¿Cuáles son los desafíos que esta situación tan novedosa a nivel mundial nos plantea en ese sentido? Bueno, obviamente estamos en una situación muy decepcional que genera temores, genera dudas, genera desconfianza, que es algo bastante normal, sobre todo cuando también hablamos de fármacos o de vacunas. También hay una cantidad de información que hay que ordenarla y hay que encauzarla para poder brindar información certera que genere esa confianza en la población. Eso creo que es muy importante. A partir de ahí es donde, como te decía, si es obligatorio y no es la vacuna, me parece que más importante aún es generar la confianza para que las personas adhieran a esta vacuna. Y poder garantizar y que estén seguros que en el gobierno nacional nuestro primer compromiso es adquirir aquellas vacunas y poder aprobarlas y aplicarlas, que sean seguras, que sean eficaces y que realmente puedan ser una herramienta de prevención contra el coronavirus. Entonces, todo lo que podamos informar, toda la información que podamos brindar, toda la transparencia que le demos a este proceso, va a garantizar un consenso y me parece que mejoran resultados. Cecilia, ya te liberamos, sabemos que tenés otro compromiso, pero brevemente quería preguntarte por el colectivo del que formás parte, Mujeres Gobernando, qué implica y cuál es tu rol ahí, ¿no? Bueno, creo que es un espacio de articulación política de mujeres que ocupan espacios de toma de decisiones en políticas públicas muy importante. Estamos ante una conjuntura, digamos, excepcional y contar con mujeres, digamos, profesionales y tan preparadas que puedan aportar una perspectiva de género a todo el diseño de las políticas públicas de este gobierno a partir del compromiso de Alberto Fernández de lograr la paridad, de generar una distribución más justa, de poder brindar iguales derechos a la población, a mujeres, a hombres y a todos los colectivos LGTBI, travesti, trans, es importantísimo. Es del espacio, nosotras lo impulsamos, lo celebramos, pero obviamente falta. Así que trabajamos todos los días, compartimos información, nos apoyamos y es un espacio que realmente reconforta mucho porque los desafíos que enfrentamos todos los días, no solamente por la coyuntura, pero además siendo mujeres en la política es muy grande. Así que es muy importante contar con ese apoyo. Seguramente te estaremos contactando por ese colectivo nuevamente. Así que muchas gracias por el contacto con Punta la M, Cecilia. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, muy buenos los detalles que da esta politóloga que además, como todos los expertos y asesores, se van transformando un poco en infectólogos, en médicos, en este contexto COVID-19 inevitablemente adentrándose en el terreno más allá, que trasciende la propia profesión. Y la vacuna que tiene ya el nombre de Sputnik, que fue el primer satélite lanzado al espacio en el 57, así que también se las trae seguramente esta vacuna que va a llegar en diciembre a nuestro país.